Después de obtener su pase al Nacional en pasadas fechas en los Juegos Deportivos Intertecnológicos en Comitán, Chiapas, el oriundo de Coatzacoalcos, José Francisco Vidal, prosigue con su preparación en las pruebas de alberque y aguas abiertas, ya que lo que se requiere es poder llegar a tope a la ajusta que se realizará en el mes de octubre en Tepic, Nayarit, para pelear por un lugar en el pódium. Hace unos días se obtuvo el pase al Nacional de los Intertecnológicos y no fue algo muy sencillo, realmente fue un pase complicado. Ahorita hay que seguir entrenando, estamos a muy buen tiempo de hacer una buena preparación y obtener algo más que una simple participación. Es como un compromiso y es una satisfacción llegar a concluir tus metas y principalmente representar al Estado. Por su parte, su entrenador César Villarreal dijo que sí tienen buenos pronósticos para sus actuaciones debido al desenvolvimiento que ha mostrado, mediante sus entrenamientos que son de 4 a 5 horas diarias. Él se encuentra trabajando ahorita alrededor de 2 horas por la mañana, cerca de 2 horas y media, 3 por la tarde, es un trabajo bastante fuerte, pero pues créanme que el entusiasmo es lo que mantiene trabajando a este muchacho con este ritmo de trabajo. Entre días de lunes a viernes, inclusive los sábados también se trabaja con él, es una categoría superior, él se encuentra ya cercano a los 27 años de edad, entonces estamos en ese proceso de trabajo, en ese tipo de disciplina también que es lo que es máster. Francisco Vidal, antes de su participación en Tierras Nayaritas, tendrá que concentrarse para su incursión en el Mundial Máster de la Especialidad de Montreal Canadá en el mes de agosto. Para más deportes, Enrique Martínez.